Un clásico de la ciudad de Arroyito es el transito de la felicidad. Los viernes, los sábados, los domingos recorre las calles de la ciudad dulce, llevando y trayendo a niños, adolescentes y a mayores. Y lo vamos con su propietario que nos cuenta la historia, la historia de este tren que recorre las calles de Arroyito. Bueno, me imagino que cuando arrancó con todo esto no imaginó a lo mejor la repercusión que tomamos con el tiempo, ¿no? No, no, no. O sea, Dios es grande, ¿no? Y el espíritu de los chicos hizo que el transito fuera un éxito. No solamente acá, sino en el proyecto de los pueblitos. He ido por todos los pueblos y, bueno, es muy lindo eso. Me mandan mensajitos, después hago despedida soltera, hago de todo un poco. Bueno, despedida soltera ya es más complicado. Y ahí sí está un poquito más complicado. Pero no, 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 pero son lindos. Son lindos, son muy educados todos, así que de diez. Y lo que quería contar acá, Arroyito, que vienen muchas personas afuera. Vienen de Santiago del Estero, vienen de San Francisco, mucha gente de las varillas. Se ha hecho muy turístico y eso hace bien. Dar una vuelta. Dar una vueltita. Y luego conoce todo Arroyito acá. Está muy bueno. Bueno, surgió porque yo tenía una roticería y vendí, tenía dos roticerías, vendo una. Y le decía a mi señora, tengo que comprar algo para, tengo once nietos. Tengo algo para comprar para hacer mis nietos. Entonces, surgió un tránsito más chiquito que todavía lo tengo, que caben veinte niños. Y bueno, con eso me largue al principio. Y como vi que a los chicos les gustaba el tránsito, dije, bueno, acá está. Entonces, con el aporte municipal en ese tiempo, presenté un proyecto al intendente de poder dar vuelta con el tránsito y a los niños. Tenía una capacidad de veinte chicos. Así que, bueno, ellos aportaron que sí, que podíamos hacer eso. Pero me parecía muy poquito el tren por la magnitud de chico. En las primeras vueltas que yo di con el tránsito más chiquito, nada, no llegué a cubrir nada. Entonces le decía a mi señora que sería muy bueno de poder comprar otro tránsito, igual, por lo menos, para llevar a los otros chicos más que faltaban. O sea, que me faltaba. Así que me surgió esta oportunidad, este tren un poquito más grande. Entonces, esta tiene más capacidad. Entonces, sí. La última. ¿Días y horarios que tiene el recorrido? Mira, por ahora estamos trabajando viernes, sábado y domingo. Bueno, el problema que está es que muchas veces tengo cumpleaños y ahí se me... Los horarios muchas veces no te los voy a poder decir, como a muchas personas les digo. Pero siempre en la página siempre estoy poniendo algo para que puedan ubicarlo, el horario para poder salir. ¿Pueden entrar al Facebook o al Instagram? Al Instagram, al Facebook y al Instagram. ¿Prensito de la dulce? Necesito de la felicidad. De la felicidad.